Hola, ¿qué tal? Bueno, uno de los vídeos que más visitas tiene mi canal de YouTube es uno en el cual os hablaba de VLC y os explicaba, pues bueno, cómo podíais ver la televisión online, descargar listas de canales de diferentes países y demás. Bueno, voy a explicaros un programa que seguramente a raíz del mismo os entren ganas de actualizar a Windows 10 y es que es una maravilla. Se trata de TV Online España. Esta es la dirección para descargarlo que os la dejaré como siempre hago en la descripción del vídeo y bueno, simplemente tenéis que entrar en la URL y darle donde pone obtener aplicación. Y automáticamente nos abre la tienda de Windows 10, que también podemos buscar el mismo programa. Si buscamos el título y lo escribimos aquí, le damos a buscar. En este caso ya estamos y simplemente es darle a instalar. Ahora vamos a esperar y bueno, comentaros mientras se instala, pues que es un programa que nos permite ver hasta 130 canales de España. También incluye canales extranjeros de diferentes países. Es un programa gratuito. También permite agregar listas como hacía VLC, que podías cargar una lista que acabara en M3U con esa extensión y automáticamente pues cargaba un montón de canales. Bueno, vamos al lío entonces. Ya tenemos el programa instalado, le damos a abrir y nos dice que se va a descargar el listado de iconos y logotipos. Vale, le damos a cerrar. Vamos a esperar. La verdad es que lo he estado probando anteriormente y bueno, me esperaba pues que tuviera como siempre algún pequeño fallo, que tuviera algún lag y es que funciona de maravilla. No lo he encontrado ningún fallo. Vale, aquí nos dice que seleccionamos los países que queremos. Yo en este caso voy a seleccionar España, pero bueno, ya veis que aparecen diferentes canales. Todo lo que marquemos pues nos va a dar esos canales a elegir. Simplemente le dais al disquete para guardar. Cerramos. Y automáticamente ya tenemos todos los canales. En el caso de España, pues son todos estos canales los que acaba de detectar. Ya veis que tiene un montón. Luego en la parte de abajo sí que tiene aquí canales privados. Y bueno, ¿cómo vemos el canal? Pues simplemente haciendo clic. Aquí veis el título. Nos dice lo que se está emitiendo en este momento. Por ejemplo, en el caso de Antena 3 HD tenemos un partido de la UEFA. Vamos a abrirlo. Han intentado los jugadores blancos. Los jugadores decidan recrear ese penalti de Messi. Y bueno, aquí lo tenéis. Ya veis que se ve el partido perfectamente. Le voy a quitar el audio para que no nos incordie. ¿Y cómo funciona? Pues bueno, tenemos esta flecha de atrás que sería para ver el canal anterior. Esto para ver el canal siguiente. Esto es para actualizar en caso de que se quede colgado. Refrescar la página. Este sería para eliminar el canal. Y luego aquí tenéis el menú que nos da a elegir los diferentes canales. Y simplemente, pues con hacer clic, nos carga automáticamente el canal. ¿Que queréis verlo en pantalla completa? Pues le dais aquí y lo veis en pantalla completa. Ya veis que es un programa muy sencillito de manejar. Os animo a que lo instaléis, que lo probéis. Y si tenéis dudas o descubríais alguna curiosidad sobre el programa y la queréis compartir con el canal, pues bienvenido sea. Un saludito y nos vemos. Agur.